Hace 50 años, Stanley y Steven Deco presentaron a Peter Parker, también conocido como Spider-Man, una historia de 11 páginas. La historia apareció en el número final de Amazing Fantasy de Marvel Comics, una serie de cómics de antología ya cancelada y de inmediato cautivó a los lectores. Ahora vamos a conocer cómo realmente nació Spider-Man. En 1962, el editor y escritor principal de Marvel Comics, Stanley, tuvo la idea de elegir a un nuevo superhéroe. Poco después, nació el personaje de Spider-Man. Lee se inspiró cuando vio una araña trepando una pared y terminó creando a este personaje. Ahora, un momento triste. Desde que apareció el Spider-Man de Play 4 en PC, era de esperarse que pronto llegaría más mods como el del clásico CJ de GTA. Pero este es el más feeling que hemos encontrado. Un usuario ha creado un mod donde el mismísimo Stan Lee, creador de Spider-Man y gran parte del universo de Marvel, puede ser una skin jugable. Este es un homenaje aún grande de la cultura geek y uno de los personajes más queridos, fuente NDG Podcasts. Que si ustedes quieren ver los podcasts que estos chicos suben a YouTube, aquí abajo les estaré dejando el link a su canal. Pero bueno, Stan Lee creó al arácnido con solo ver al insecto. Por ejemplo, yo me inspiro cuando escucho música o cuando veo algo en internet o me dicen algo, yo me inspiro. Y tiempo después, Stan y Steven le dieron una identidad a Peter Parker, un niño que llegó para quedarse. Ahora, el anuncio anunciado. Estoy creando una nueva historia, guerreros en WhiteBat. Y en realidad, guerreros, que eso me hace muy feliz. ¿Por qué? Porque realmente es algo que yo estuve buscando desde muy pequeño. Y en realidad, guerreros, crear videos para YouTube, vino después, en el 2021. Lo vine a materializar, guerreros. Sinceramente que sí. ¿Por qué? Porque más antes, yo simplemente subía pequeños videitos a Facebook y dije ya. Pero ahí me dije, no, vamos a subir videos a YouTube para guardarlos ahí como una carpeta y ya. Pero no pensaba que iba a ser algo tan bonito, guerreros. Que íbamos a llegar ya casi a 920 suscriptores y es algo muy bonito. Y de verdad que estoy llegando donde yo debería. Pero, les voy a aclarar aquí. Yo seguiré trabajando en mis proyectos, tanto como escribir y subir videos. Y guerreros, realmente ya han pasado años. O sea que han pasado 50 años desde que Stan Lee creó a este personaje. Y en realidad, guerreros, que últimamente o hace unos años ya se está creando este multiverso. Entre los superhéroes o series de Marvel. Como por ejemplo, en Spider-Man, en las primeras películas apareció Venom. Y después, mientras más van creando películas de Marvel. Venom aparece en diferentes películas. Pero Venom sí tiene su película original. Sus dos películas originales. Y en realidad, guerreros, que me encantan. De verdad. Y como sea, ¿no? Que, por ejemplo, uno se inspira en una cosa. Pero para uno inspirarse en una cosa, uno tiene que darle una identidad, guerreros. A este personaje, o a esta canción, o a esta historia, o lo que sea. No puedes crear o tener una idea y después dejarla ahí. No, tienes que darle una identidad. Y de verdad, guerreros, que Marvel, como les dije en el video pasado, se hizo dueña de este mundo de las historietas. Y realmente, guerreros, que sus historietas ya convertidas en películas son lo máximo. Pero bueno, guerreros. Por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube les notifique. Y así ustedes puedan ver mi video en tiempo real. Pero bueno, guerreros, seguiré subiendo videos de cómics. En el video anterior, hablé de todo el conjunto de Marvel. O sea, de todos sus superhéroes. Y en el video, perdón. Y en el video anterior a ese, hablé de Venom. Y más adelante, o sea, en el video después de este, vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos, del Capitán América, de Hulk y de muchos más. Pero bueno, guerreros. Este video fue editado con la aplicación de edición de video CapCut. Una aplicación increíblemente muy bonita. Y de verdad, guerreros, que es algo increíble. Pero bueno, yo soy Roberto Jonathan. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.